¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Hoy es jueves 3 de junio del año 2021. Gracias por acompañarnos en una edición más de noticias. Tenemos mucha información para usted. Antes queremos extender nuestro más cordial saludo a usted, nuestro compatriota que nos ve a través de redes sociales y está pendiente de las informaciones que ocurren en nuestro país. Gracias a nuestra transmisión en simultáneo. Ponemos a su disposición también nuestra plataforma web www.canal12.com.ni. Ahí puede encontrar las más recientes noticias que ocurren en nuestra nación. Vamos en más preámbulo al desarrollo de las informaciones. Lo hacemos presentándoles lo sucedido ayer con Cristiana Chamorro, allanamiento, detención e inhibición a la precandidata opositora. Gabriela Solorza no nos amplía. Autoridades policiales realizaron el allanamiento y detención de Cristiana Chamorro, la acción derivada de una orden dictada por la juez Karen Chavarría Morales, quien lleva la causa penal contra la precandidata opositora. Casa porque dicen que están allanando la propiedad y no puede entrar nadie ni salir nadie a la casa. Pero Cristiana está allá adentro. Está adentro Cristiana, sí. Y Cristiana María, tu esposo, también. También está adentro mi esposo, sí. Aquí vemos a los policías en el portón de la casa de Cristiana que en forma abusiva han venido a allanar la casa. Durante el operativo se registraron actos de agresión contra familiares de Chamorro y periodistas que cubrían el hecho desde las afueras de la vivienda. ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Qué fue lo que le dijeron? Nos empujaron. ¿Cuál fue la orden que le dieron? Que desalojáramos. Nos arruñaron, nos empujaron y nos trataron como que fuéramos animales. ¿Y ustedes son familiares de Cristiana? Yo soy prima, mi hermana también. Somos primas de Cristiana y estamos aquí en solidaridad. ¿Qué es lo que saben hasta el momento? No sabemos si la tienen incomunicada. Me pegó con la mano, me pegó. De la espalda, el maricón, se me ha pegado de frente. ¡Viva Nicaragua, Libia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua, Libia! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua, Libia! ¡Viva Nicaragua, Libia! ¡Viva Nicaragua, Libia! ¡Viva! Chamorro sería puesta a la orden de la judicial para iniciar el proceso penal por varios delitos imputados por la fiscalía, entre ellos el presunto lavado de dinero. Me parece pues que por el momento me viene un acto político pues claramente contra una candidata aspirante a candidata que ha contado pues con mucha aceptación de parte de la población, es decir, no hay otra manera pues de verlo creo yo. Al cierre de esta edición se conoció por información proporcionada por Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana, que a eso de las 5 y 15 de la tarde los policías la dejaron bajo arresto domiciliar y aislamiento, pero que la casa sigue ocupada por los efectivos policiales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias Gabriela Solórzano por ese reporte y lo que se conoce hasta el momento en cuanto al arresto domiciliar que tiene impuesto Cristiana Chamorro es que se encuentra en su vivienda y no puede ingresar absolutamente nadie más que sus hermanos y algún familiar cercano, es lo que se conoce hasta el momento y no ha habido un pronunciamiento de parte de la familia Chamorro en relación a esta situación. Justamente la noticia de la detención de Cristiana Chamorro ha dado la vuelta al mundo. Organizaciones como las Naciones Unidas en su oficina de derechos humanos se han pronunciado sobre este caso. Veamos lo que menciona el representante de la OACNUD. Quiero expresar mi rechazo por la orden de arresto, la inhabilitación para cargos públicos y la persecución penal en contra de la señora Cristiana Chamorro. No puede haber elecciones libres y creíbles sin garantizar los derechos humanos de todas y todos los candidatos y votantes. Las acciones del Ministerio Público y el órgano judicial contienen elementos que dan la impresión de ser arbitrarios y de querer evitar que ella ejerza su derecho a la participación política presentándose a las elecciones de noviembre. Estas medidas, unidas a la disolución de los partidos políticos y a los ataques continuados a la prensa y la persecución penal en contra de los integrantes de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, describen un escenario sombrío para los derechos humanos. Exhortamos, por tanto, una vez más al gobierno de Nicaragua a que garantice un proceso electoral democrático en el que todas las sensibilidades políticas se vean reflejadas y a que cesen los ataques contra la oposición, la prensa independiente y la sociedad civil. En otras informaciones, hoy se cumplen tres años desde el fallecimiento del cardenal Miguel Obando Ibravo. Veamos el reporte de Gabriela Solorzano. Este 3 de junio se cumplen tres años del fallecimiento del cardenal Miguel Obando Ibravo. La información fue publicada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, quien ese día informó el sensible fallecimiento de Obando, arzobispo emérito de Managua a la edad de 92 años. Obando Ibravo nació el 2 de febrero de 1926 en el municipio de la Libertad, en la provincia central de Chontales, realizó sus estudios en el Colegio Salesiano de Granada, obteniendo el bachillerato en latín y griego en San Salvador. En la misma ciudad se diplomó en matemática, física y filosofía. Después de ingresar a la congregación salesiana, realizó sus estudios de teología en Guatemala y sucesivamente psicología de las vocaciones en Colombia, en Venezuela y Roma. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1958 y obispo el 31 de marzo de 1968. En febrero de 1970 fue elegido arzobispo de Managua y el 25 de mayo de 1985 fue nombrado cardenal por el papa Juan Pablo II en Roma, convirtiéndose en aquel entonces en el único cardenal de Centroamérica. Por su empeño en poner fin a la guerra civil que había golpeado este país centroamericano desde 1961, el purpurado fue declarado en el 2016 por la Asamblea Nacional como padre de la paz y de la reconciliación. El cardenal Ovando Ibravo se distinguió por la defensa de los derechos humanos en la época de la dictadura de Somoza y durante el gobierno sandinista. Numerosas organizaciones internacionales le otorgaron prestigiosos reconocimientos por su ininterrumpida laboral pastoral humanitaria. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias Gabriela Solórzano por ese reporte y también cumple tres años el crimen contra los ciudadanos que protestaron en la ciudad de Masai. Hablamos de Jason Ricardo Potoy, quien fue herido de muerte mientras participaba de la resistencia cívica en el dos mil dieciocho. Veamos declaraciones de su mamá. Bueno, seguimos, yo creo, en esa lucha. Seguimos siempre pidiendo justicia, porque usted sabe que eso no se puede quedar así nomás. Recuérdenos cómo muere él. Recuérdenos un poco. Un día como hoy, ¿dónde es que cae? Un día como hoy, ¿dónde es que cae? Un día como hoy, tres de junio, a eso de las diez de la noche. Este, ahí fue la Cruz Roja. A esa hora. ¿Él estaba participando de las protestas? ¿Qué ha significado para usted estos tres años, doña María? Bueno, para mí significa de que eso es inolvidable, que yo nunca me voy a olvidar de él. Y yo siempre estoy en pie de lucha, siempre pidiendo justicia. Usted sabe que eso no se puede quedar así en puño. ¿A qué se dedicaba él? Cuéntenos un poco cómo él era con usted, qué hacía. Bueno, él se dedicaba, era artesano de zapatos. Él era, este, tenía 22 años. Era un joven muy tranquilo, muy chistoso. Y a través de eso, pues, él trabajó bastante, recogió su dinero. Y él se había metido a prestamistas, él prestaba dinero. ¿Él era soltero? ¿Tenía alguna hija que dejó producto, pues, de esta situación difícil? Sí. Así es. Él, este, la muchacha tenía, cuando a él lo asesinan, tenía un mes de embarazo. Ahorita la niña tiene dos años y tres meses. ¿Nunca conoció a su papá, entonces, esa niña? No, porque ella quedó de un mes embarazada. ¿Y le cuentan de ella? Sí, por eso, pues, sí. Ella mira la foto, la niña, y ella dice que es su papá. ¿Se imaginó usted en algún momento que iba a pasar esta situación tan difícil en su familia, doña María? Nunca jamás me imaginé que iba a pasar en mi familia y en él, pues, que era, él era mi hijo conmicha. Es la situación que se conmemora en la ciudad de Masaya un día como hoy. Vamos a hacer nuestro primer corte comercial. Al regresar tendremos detalles de las informaciones que están siendo noticias este día. Los voluntarios y voluntarias de Cruz Roca Nicaragüense están para socorrerte, realizando una acción humanitaria, neutral, imparcial e independiente. Hoy queremos que aprendas a identificar nuestras unidades de emergencia y a nuestro personal. Las ambulancias están señalizadas con una Cruz Roca sobre fondo blanco y la leyenda Cruz Roca Nicaragüense. Además, están rodeadas por una franca roca, la numeración de la unidad, un banderín y el nombre de la filial a la que pertenecen. Nuestro personal voluntario porta una gabacha con el emblema institucional, casco de seguridad y carnet de identificación. Facilítanos el acceso hacia las víctimas y ayúdanos a salvar vidas. Cruz Roca Nicaragüense, en todas partes, para todas y todos. Noticias detalladas del mundo, análisis competentes, cobertura de actualidad mundial, sobre política, negocios, deportes y cultura. Una cadena humana para escapar de las aguas embravecidas. Las lluvias torrenciales han provocado desprendimientos de tierra y desbordamiento de presas, dejando inundadas pequeñas comunidades. La pandemia ha dibujado una campaña electoral descafeinada. Para los niños, darse de alta forma parte de su rutina. Si uno de ellos diera positivo en COVID, sería muy fácil localizar a los que viajaban con él. Informaciones de calidad en DW Noticias. Véalo en Canal 12, de lunes a viernes. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo arroba boanoticias. Este es un mensaje de BOA Noticias y Canal 12. Es cierto eso que dicen algunos, que los jóvenes no quieren casarse, especialmente en estos tiempos tan duros. Casarse y compartir la vida es algo hermoso. Es un viaje comprometido. A veces difícil, a veces complicado, pero vale la pena animarse. Y en este viaje de toda la vida, la esposa y el esposo no están solos, los acompaña Jesús. El matrimonio no es solo un acto social. Es una vocación que nace del corazón. Es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica. Por favor, no lo olviden nunca. Dios tiene un sueño para nosotros. El amor. Y nos pide que lo hagamos nuestro. Hagamos nuestro el amor, que es el sueño de Dios. Y recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana. Para que crezcan en el amor. Que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia. Porque para amar hace falta mucha paciencia. Pero vale la pena. Repórteros en el mundo. Reportajes sobre el acontecer actual en el mundo. Los seres humanos tras los titulares. Las emociones detrás de los hechos. Miramos su firmeza en cuestiones de reforma de la justicia criminal y la inmigración. No permite que la gente la intimide. La testosterona se siente en el aire. El equipo de lucha de la Escuela Secundaria Carrick se prepara para su próximo torneo. Reporteros en el mundo. Muestra lo que hay más allá de la noticia. Véalo en Canal 12 los lunes a la 1.15 pm. Gracias por continuar informándose con nosotros. Esta mañana el precandidato por la coalición nacional George Enríquez se ha acercado a la Alianza Ciudadana donde se mostró interesado en inscribir su precandidatura para participar del proceso de selección que está previsto se realice en las próximas semanas. Veamos. Le mostré la carta al comité de enlaces que me atendió. Lo leyeron y lo recibieron. Así que creo que sí cumple con el primer requisito que han solicitado. ¿Le hiciste la propuesta de que incluyeran la agenda lo que habían planteado al ingresar? No, no hablamos sobre ese tema. ¿Por qué no hablamos? No hablamos sobre ese tema porque creo que ese tema se va a abordar al momento de que presenten cuáles son los mecanismos, la metodología y escuchar las observaciones y las recomendaciones de los precandidatos y ver cuánto se puede cambiar y cuánto no. Porque tenemos que entender que ellos ya tienen un mecanismo que ya establecido y ya definido. Puede que algunas cosas se pueden cambiar pero puede que otras no se pueden cambiar por la naturaleza del trabajo que ya han venido haciendo. Pero sí, se los voy a plantear. ¿No has decidido cuándo inscribirte legalmente, sí, al proceso de selección? Bueno, creo que este fue el primer paso, presentar la carta. Posterior a esto, Ciudadanos por la Libertad nos va a notificar cuando vamos a tener la primera reunión para presentar el mecanismo de metodología y en este momento decidimos cuándo inscribirse. Creo que Ciudadanos por la Libertad nos va a pasar la fecha o cuál va a ser el otro procedimiento de cómo legalmente inscribirme, es decir, ya estoy oficialmente inscrito dentro del proceso de selección. Giorgio, recordame la propuesta que vos trajiste, trajiste propuesta. Bueno, es solamente, dentro de los mecanismos que ellos tienen, le dan un 15% a la experiencia del trabajo en el ambiente privado, en el ambiente público, pero no le dan, no incluyen la experiencia de trabajo con pueblos indígenas, con pueblos afrodescendientes, con la sociedad civil o trabajo que uno tiene haciendo también con el campesinado. Todavía estamos esperando, nos dijeron que también venía otra candidata, vamos a ver, pero tenemos que pasar ahora, ya el lunes, a las reuniones de la Comisión de Enlaces con los cinco que se han inscrito hasta ahora, para que ya conozcan el mecanismo, el procedimiento y podamos continuar. Aquí hay una cosa muy importante. Miren, Daniel Ortega quiere, primero, promover la extensión. Segundo, quiere promover la desesperanza del pueblo de Nicaragua. Pero aquí no podemos darle ese gusto a Daniel Ortega. Tenemos que seguir luchando. Él va a seguir haciendo lo que él cree que tiene que hacer, porque él siempre se ha bufanado en las fuerzas electorales, porque realmente ha metido al pueblo de Nicaragua en su mentalidad de que para qué ir a votar si Daniel se la va a robar. En otras noticias, el Ministerio Público continúa el proceso de investigación en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Continúan realizando citatorias. Esta mañana ha comparecido el periodista Octavio Enríquez. Veamos. La pregunta del fiscal Giscar Moraga, que han versado sobre mi relación profesional con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Una relación transparente y pública de la que me siento orgulloso, porque se ha centrado sobre todo en la capacitación de colegas, lo que repercute en dar mejores herramientas para el ejercicio periodístico nacional. Esta actividad la he desarrollado antes de mi llegada confidencial en febrero pasado, lo que me ha dado la oportunidad de intercambiar conocimientos en medio de un clima adverso para el periodismo independiente en Nicaragua. Sobre el sentido político de este caso, tengo que decir lo siguiente. Solidarizarme con la familia de doña Cristiana Chamorro, Marco Flete, Walter Gómez y todos aquellos profesionales que están siendo perseguidos, y a mis colegas que han sido citados en los últimos días. A ello les digo, no tengan miedo. La mejor respuesta que podemos dar como reporteros es seguir fiscalizando al poder. No podemos dejar de hacerlo. Nicaragua lo necesita. En este momento crucial, en esta hora oscura de nuestra historia, es cuando debemos redoblar esfuerzos para hacer buen periodismo. Indagar, elevar los estándares de calidad y pedirle a las fuentes que nos ayuden a contar el mundo caótico creado por el poder. Cada acto arbitrario, lo repito, cada acto arbitrario de este régimen lo que hace es ponerlo frente a un espejo. Nosotros no somos los cuestionados, son ellos. Me hubiese gustado encontrar, igual que en este caso, a una fiscalía, así como es de solicita ahora, investigar las historias que durante años los periodistas hemos documentado, desde los escándalos con el abuso de los fondos del seguro social, la desviación de la cooperación venezolana, el invento de un canal interoceánico con un empresario chino desconocido, o el enriquecimiento de la familia presidencial, la represión y sus centenares de muertos. Y pese a toda la presión que pueda poner por el poder encima de nuestros hombros, seguiremos haciendo nuestro trabajo, mientras hay un ciudadano que busque contenido para hacerse un criterio. Unas 20 preguntas, hubo un momento en que él se molestó, cuando me preguntó que si quería colaborar, yo vine aquí a aclararlo, no tengo nada que esconder. Es una actividad profesional y tengo mi frente bien en alto. Estoy orgulloso del periodista en que me he transformado con lo largo, con el tiempo, y también orgulloso de ustedes, mis colegas, que están sufriendo la represión y a pesar de todo eso están informando. Capacitaciones, yo capacitaba periodistas, eso es todo, pues no es ningún cómo se llama, hasta donde yo sé, capacitar no es un delito. Un acto horrible, que como les dije en las palabras que di al inicio, lo que hace es mostrar en un espejo al régimen tal cual es, ¿sí? Es Ortega y Murillo lo que quedan reflejados con esos actos de terror, mandar a capturar a la gente delante de sus hijos los fines de semana, o sea, es una cosa espantosa, pues. Y luego mandar un dispositivo de patrullas policiales que más bien, pues, yo creo que la honorabilidad de esta gente prueba por sí solo que todo esto que están actuando es una total ridiculez. Siempre sobre este caso, para el día de mañana viernes también está previsto que asistan a otros, algunos miembros periodistas y directores de medios de comunicación. Se tiene previsto que el representante legal del diario La Prensa también acuda a responder las inquietudes de la Fiscalía. En tanto, las autoridades de ese diario informaron que sí acudirán y tendrán que responder lo que se les consulte. Veamos. Se quiere que nos están llamando a una entrevista y pues sí, pues, obviamente que la prensa va a ir. Nunca hemos faltado a ninguna citatoria, a ninguna índole y más cuando vemos que todo esto es una situación que a todas luces no tiene ni pie ni cabeza. No solo la prensa lo ha dicho, lo ha dicho todo el mundo. El único que dice lo contrario es, pues, el gobierno. Desde el punto de vista de que si estamos involucrados, no, no nos esperábamos, pero tampoco es algo raro, es un actuar del gobierno que no nos extraña y lo más mínimo, pues, es decir, el gobierno anda buscando o levantando piedras para ver qué encuentra por todos lados, a ver quién propieza, pues, no me extraña, pero no me lo esperaba. Bueno, el representante legal es el presidente de la junta directiva, pero lamentablemente en este momento don Jaime se encuentra un poco delicado de salud y definitivamente él no va a poder atender, así que estamos evaluando quién es la persona que atendería en este caso. Y, pues, esa persona que atienda, pues, va a llevar su soporte jurídico de por qué es él o ella la que atiende la cita. Ya lo han dicho en varias ocasiones. Vamos a continuar con más informaciones, a cambiar completamente de temas, y es que algunos meteorólogos están previendo el ingreso de una onda tropical a Nicaragua. Veamos. La circulación de una onda tropical número uno circulando de la parte de la costa este entre Colombia y Venezuela y tenemos favorable las corrientes de bajo nivel hacia el territorio de Nicaragua, generándose ciertas nubosidades al territorio. La tormenta tropical blanca se ha degradado a una depresión tropical que está avanzando hacia el oeste del Pacífico. La temperatura mínima en occidente, 25 grados centígrados. Managua, Masaya, Granada, de 24 a 25. Carazo, Río, 22 a 25. Somoto, Cotal, 21 grados centígrados. Inotega, Estelí, Matagalpa, de 19 a 20 grados centígrados. Huaco, de San Carlos, de 23 a 25. Río Blanco, Nueva Guinea, de 22 a 23. Triángulo, Minero, 23 grados centígrados. Caribe, de 25 a 26 grados centígrados. Siguiente, 29 a 36. Sensación térmica, 30 a 39. Managua, Granada, Masaya, de 30 a 33. Sensación térmica, 31 a 36. Carazo, Río, de 31 grados centígrados. Sensación térmica, 32 a 34. Somoto, de Yocotal, de 31 grados centígrados. Sensación térmica, 32 a 34. Estelí, Enotega, Matagalpa, 27 a 29 grados centígrados. Sensación térmica, de 28 a 32. Huaco, hacia Río San Juan, de 30 a 33 grados centígrados. Sensación térmica, de 31 a 36. Río Blanco, Nueva Guinea, de 28 a 29. Sensación térmica, 30 a 32. Triángulo, Minero, 30 grados centígrados. Sensación térmica, 31 a 33. Caribe, de 28 a 29 grados centígrados. Sensación térmica, 30 a 32. El mapa sinóptico nos demuestra que tenemos cuatro ondas tropicales que viene circulando. Tenemos localizado también la onda tropical número uno ya en el Caribe para el día de hoy. Se desplaza combinada con una baja presión que va rumbo hacia el Caribe nicaragüense para este día viernes a sábado. Mientras tanto, la onda tropical número 2, 3 y 4 continúan desde el Atlántico hacia el mismo Caribe de Centroamérica. Para el día viernes, mantenemos la circulación ya cercana de esta onda tropical número uno sobre el territorio de Nicaragua, combinándose siempre con este sistema de baja presión y sigue circulando estas ondas tropicales número 2, 3 y 4 hacia el Caribe de Centroamérica. Para el día sábado, en la noche del día viernes a sábado, tendremos el ingreso ya de la onda tropical número uno, generándonos condiciones de lluvia que son esperadas para nuestro territorio, combinada con una baja presión de 1,010 milibares a 1,012. La onda tropical número 2 continúa a seguir la misma ruta de la onda tropical número uno, buscando siempre el Caribe nicaragüense. Y esperamos que otras dos ondas más sigan circulando sobre esta misma ruta. En relación a las posibles precipitaciones para este día, se espera que para la una de la tarde tengamos posibilidades de lluvia en la zona de Rositas, Ciuna y Río Blanco, en la zona de Occidente, León, Chinandega, algunas lluvias en la zona de Managua y de Rivas. Cuatro de la tarde mantenemos intensas lluvias en la zona de Punta Gorda, Nueva Guinea, en la zona de San Carlos, algunas lluvias también en la zona de Ayapal y la zona de León, Chinandega, con posibilidades de lluvias también en Managua y en la zona de Tipitapa. Para las ocho de la noche, intensidades de lluvias que también se podrán estar manteniendo en Occidente y parte del Pacífico, desde Ginotepe hasta León, Chinandega, con mayor intensidad de Chinandega y León, con posibles descargas eléctricas. Rafas de viento se mantendrán de Ocotal hacia Nueva Guinea, de 48 kilómetros por hora, como también de León hacia Rivas, con mayor intensidad de Managua y Ginotepe, con esta misma velocidad de 48 a 50 kilómetros por hora. En relación a la marea, tenemos marea alta para el día de hoy, a las nueve de la mañana, 23 minutos, con 6.8 pies, 2.06 metros, y marea alta también a las nueve de la noche, con 43 minutos, de 6.2 con 1.88 metros. Vamos a continuar con más informaciones. En lo que va del mes, o lo que terminó el mes de mayo, se registraron al menos siete femicidios, según organizaciones de mujeres. Nosotros, como Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir, manejamos, estamos trabajando sobre esa situación que es mantener esa situación de violencia con la que estamos pasando las mujeres, que es los femicidios, muertes de mujeres en manos de los hombres. Por, terminando nosotros, este mes de mayo, donde ocurrieron siete femicidios, y de lo que iba del año, hubiese, este, ya se nos hace 32, porque al cerrar ya en junio, llevamos, ya hay reportado dos femicidios más. Es lamentable cómo esta situación de violencia cada día está aguantando por esa falta de interés que existe. Cuando nosotros hablamos del mes de mayo, es un mes de la madre, es el mes de acción por la salud de las mujeres, pero qué pasa cuando hablamos de la violencia, no sólo hablar de una violencia física, sino también es esa violencia de salud sexual y reproductiva, hablar de esa violencia económica, donde las mujeres cada día nos está afectando. Desde el inicio decíamos que las aperturas de las comisarías de la mujer es más que todo una estructura, pero ese grado de impunidad, eso nos dice que no se está cumpliendo con las investigaciones y casos que realmente nosotras visitamos a la familia, donde el discurso no va con la práctica, porque esas familias no son ni siquiera visitadas, no son ni siquiera decir como los casos de las mujeres que han sido asesinadas en el extranjero, no hay una visita ni nada puede que éstas pueden acuerparlas. También con esas muertes maternas, donde hay denuncias, cuando las mujeres por inteligencia médica durante el parto han muerto, han fallecido. Y es decir, si esta mujer al ir a un parto a dar una vida, no es posible que pierda su propia vida. Entonces, esa atención exclusiva para esta situación de violencia, esta situación de salud, donde no están bien informadas, no están bien atendidas y a la hora llegada, estas mueren por inteligencia médica. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar tendremos más información. Continúe con nosotros. Gracias por continuar informándose con nosotros. Esta mañana el precandidato por la coalición nacional, George Enríquez, se ha acercado a la Alianza Ciudadana, donde se mostró interesado en inscribir su precandidatura para participar del proceso de selección que está previsto se realice en las próximas semanas. Veamos. Le mostré la carta al comité de enlaces que me atendió, lo leyeron y lo recibieron, así que creo que sí cumple con el primer requisito que han solicitado. ¿Le hiciste la propuesta de que incluyeran la agenda, lo que habían planteado al ingresar? No, no hablamos sobre ese tema. ¿Por qué no hablamos? Porque creo que ese tema se va a abordar al momento de que presenten cuáles son los mecanismos, la metodología y escuchar las observaciones y las recomendaciones de los precandidatos y ver cuánto se puede cambiar y cuánto no, porque tenemos que entender que ya tenemos un mecanismo que ya establecido y ya definido. Puede que algunas cosas se pueden cambiar, pero puede que otras no se pueden cambiar por la naturaleza del trabajo que ya han tenido haciendo. Pero sí, se los voy a plantear. ¿No has decidido cuándo inscribirte legalmente, sí, al proceso de selección? Bueno, creo que este fue el primer paso, presentar la carta. Posterior a esto, Ciudadanos por la Libertad nos va a notificar cuando vamos a tener la primera reunión para presentar el mecanismo de metodología y en este momento decidimos cuándo inscribirse. Creo que Ciudadanos por la Libertad nos va a pasar la fecha o cuál va a ser el otro procedimiento de cómo legalmente inscribirme, decir, ya estoy oficialmente inscrito dentro del proceso de la ley. Giorgio, recordame la propuesta que vos trajiste, trajiste propuestas. Bueno, es solamente, dentro de los mecanismos que ellos tienen, le dan un 15% a la experiencia del trabajo en el ambiente privado, en el ambiente público, pero no le dan, no incluyen la experiencia de trabajo con pueblos indígenas, con pueblos afrodescendientes, con la sociedad civil o trabajo que uno tiene haciendo también con el campesinado. Todavía estamos esperando, nos dijeron que también venía otra candidata, vamos a ver, pero tenemos que pasar ahora, ya el lunes, a las reuniones de la Comisión de Enlaces con los cinco que se han inscrito hasta ahora, para que ya conozcan el mecanismo, el procedimiento y podamos continuar. Aquí hay una cosa muy importante. Miren, Daniel Ortega quiere, primero, promover la atención. Segundo, quiere promover la desesperanza del pueblo de Nicaragua. Pero aquí no podemos darle ese gusto a Daniel Ortega. Tenemos que seguir luchando. Él va a seguir haciendo lo que él cree que tiene que hacer, porque él siempre se ha bufanado en las fuerzas electorales, porque realmente ha metido al pueblo de Nicaragua en su mentalidad de que para qué ir a votar si Daniel se la va a robar. En otras noticias, el Ministerio Público continúa el proceso de investigación en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Continúan realizando citatorias. Esta mañana ha comparecido el periodista Octavio Enríquez. Veamos. La pregunta del fiscal Giscar Moraga, que han versado sobre mi relación profesional con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Una relación transparente y pública de la que me siento orgulloso, porque se ha centrado sobre todo en la capacitación de colegas, lo que repercute en dar mejores herramientas para el ejercicio periodístico nacional. Esta actividad la he desarrollado antes de mi llegada confidencial en febrero pasado, lo que me ha dado la oportunidad de intercambiar conocimientos en medio de un clima adverso para el periodismo independiente en Nicaragua. Sobre el sentido político de este caso, tengo que decir lo siguiente. Solidarizarme con la familia de Doña Cristiana Chamorro, Marco Flete, Walter Gómez y todos aquellos profesionales que están siendo perseguidos, y a mis colegas que han sido citados en los últimos días. A ello les digo, no tengan miedo. La mejor respuesta que podemos dar como reporteros es seguir fiscalizando al poder. No podemos dejar de hacerlo. Nicaragua lo necesita. En este momento crucial, en esta hora oscura de nuestra historia, es cuando debemos redoblar esfuerzos para hacer buen periodismo. Indagar, elevar los estándares de calidad y pedirle a las fuentes que nos ayuden a contar el mundo caótico creado por el poder. Cada acto arbitrario, lo repito, cada acto arbitrario de este régimen lo que hace es ponerlo frente a un espejo. Nosotros no somos los cuestionados, son ellos. Me hubiese gustado encontrar, igual que en este caso, a una fiscalía, así como es de solicita ahora, investigar las historias que durante años los periodistas hemos documentado, desde los escándalos con el abuso de los fondos del seguro social, la desviación de la cooperación venezolana, el invento de un canal interoceánico con un empresario chino desconocido, o el enriquecimiento de la familia presidencial, la represión y sus centenares de muertos. Y pese a toda la presión que pueda poner por el poder encima de nuestros hombros, seguiremos haciendo nuestro trabajo, mientras hay un ciudadano que busque contenido para hacerse un criterio. Unas 20 preguntas, hubo un momento en que él se molestó, ¿no? Cuando me dijo, me preguntó que si quería colaborar, yo vine aquí a aclararlo, no tengo nada que esconder. O sea, ¿y usted llegó a esta actividad? Es una actividad profesional y tengo mi frente bien en alto. Estoy orgulloso del periodista en que me he transformado con el tiempo, y también orgulloso de ustedes, mis colegas, que están sufriendo la represión y a pesar de todo eso están informando. ¿Qué capacitaciones? Yo capacitaba periodistas, eso es todo, pues no es ningún, ¿cómo se llama? Hasta donde yo sé, capacitar no es un delito. Un acto horrible, que como les dije en las palabras que di al inicio, lo que hace es mostrar en un espejo al régimen tal cual es, ¿sí? Es Ortega y Murillo lo que quedan reflejados con esos actos de terror, mandar a capturar a la gente delante de sus hijos los fines de semana, o sea, es una cosa espantosa, pues. Y luego mandar un dispositivo de patrullas policiales que más bien, pues, yo creo que la honorabilidad de esta gente prueba por sí solo que todo esto que están actuando es una total ridícula. Siempre sobre este caso, para el día de mañana viernes también está previsto que asistan a otros, algunos miembros periodistas y directores de medios de comunicación. Se tiene previsto que el representante legal del diario La Prensa también acuda a responder las inquietudes de la Fiscalía. En tanto, las autoridades de ese diario informaron que sí acudirán y tendrán que responder lo que se les consulte. Veamos. Se quieren que nos están llamando a una entrevista y, pues, sí, pues, obviamente que la prensa va a ir nunca hemos faltado a ninguna citatoria, a ninguna índole y más cuando vemos que todo esto es una situación que a todas luces no tiene ni pie ni cabeza. No solo la prensa lo ha dicho, lo ha dicho todo el mundo. El único que dice lo contrario es, pues, el gobierno. Desde el punto de vista de que si estamos involucrados, no, no las esperábamos, pero tampoco es algo raro, es un actuar del gobierno que no nos extraña en lo más mínimo, pues, es decir, el gobierno anda buscando o levantando piedras para ver qué encuentra por todos lados, a ver quién propieza, pues, pero no me extraña, pero no me lo esperaba. Bueno, el representante legal es el presidente de la Junta Directiva, pero lamentablemente en este momento don Jaime se encuentra un poco delicado de salud y definitivamente él no va a poder atender, así que estamos evaluando quién es la persona que atendería en este caso, pues, esa persona que atienda, pues, va a llevar su soporte jurídico de por qué es él o ella la que atiende a la cita. Ya lo han dicho en varias ocasiones. Vamos a continuar con más informaciones, a cambiar completamente de temas, y es que algunos meteorólogos están previendo el ingreso de una onda tropical a Nicaragua. Veamos. La circulación de una onda tropical número uno circulando de la parte de la costa este entre Colombia y Venezuela y tenemos favorable las corrientes de bajo nivel hacia el territorio de Nicaragua, generándose ciertas nubosidades al territorio. La tormenta tropical blanca se ha degradado a una depresión tropical que está avanzando hacia el oeste del Pacífico. La temperatura mínima en occidente, 25 grados centígrados, Managua, Masaya, Granada de 24 a 25, Carazo, Río, 22 a 25, Somoto, Cotal, 21 grados centígrados, Inotega, Estelí, Matagalpa de 19 a 20 grados centígrados, Huaco, San Carlos de 23 a 25, Río Blanco, Nueva Guinea de 22 a 23, Triángulo Minero de 23 grados centígrados, Caribe de 25 a 26 grados centígrados, Siguiente de 29 a 36, Sensación térmica de 30 a 39, Managua, Granada, Masaya de 30 a 33, Sensación térmica de 31 a 36, Carazo, Río de 31 grados centígrados, Sensación térmica de 32 a 34, Somoto, Yocotal de 31 grados centígrados, Sensación térmica de 32 a 34, Estelí, Inotega, Matagalpa de 27 a 29 grados centígrados, Sensación térmica de 28 a 32, Huaco hacia Río San Juan de 30 a 33 grados centígrados, Sensación térmica de 31 a 36, Río Blanco, Nueva Guinea de 28 a 29, Sensación térmica de 30 a 32, Triángulo Minero de 30 grados centígrados, Sensación térmica de 31 a 33, Caribe de 28 a 29 grados centígrados, Sensación térmica de 30 a 32. El mapa sinóptico nos demuestra que tenemos cuatro ondas tropicales que viene circulando, tenemos localizado también la onda tropical número uno ya en el Caribe para el día de hoy, se desplaza combinada con una baja presión que va rumbo hacia el Caribe nicaragüense para este día viernes a sábado, mientras tanto la onda tropical número 2, 3 y 4 continúan desde el Atlántico hacia el mismo Caribe de Centroamérica. Para el día viernes, mantenemos la circulación ya cercana de esta onda tropical número uno sobre el territorio de Nicaragua, combinándose siempre con este sistema de baja presión y sigue circulando estas ondas tropicales número 2, 3 y 4 hacia el Caribe de Centroamérica. Para el día sábado, en la noche del día viernes a sábado, tendremos el ingreso ya de la onda tropical número uno, generándonos condiciones de lluvia que son esperadas para nuestro territorio, combinada con una baja presión de 1010 milibares a 1012. La onda tropical número 2 continúa a seguir la misma ruta de la onda tropical número uno, buscando siempre el Caribe nicaragüense y esperamos que otras dos ondas más sigan circulando sobre esta misma ruta. En relación a las posibles precipitaciones para este día, se espera que para la una de la tarde tengamos posibilidades de lluvia en la zona de Rositas, Ciuna y Río Blanco, en la zona de Occidente, León, Chinandega, algunas lluvias en la zona de Managua y de Rivas. Cuatro de la tarde mantenemos intensas lluvias en la zona de Punta Gorda, Nueva Guinea, en la zona de San Carlos, algunas lluvias también en la zona de Ayapal y la zona de León, Chinandega, con posibilidades de lluvias también en Managua y en la zona de Tipitapa. Para las ocho de la noche, más intensidades de lluvias que también se podrán estar manteniendo en Occidente y parte del Pacífico, desde Ginotepe hasta León, Chinandega, con mayor intensidad de Chinandega y León, con posibles descargas eléctricas. Rafas de viento se mantendrán de Ocotal hacia Nueva Guinea, de 48 kilómetros por hora, como también de León hacia Rivas, con mayor intensidad de Managua y Ginotepe, con esta misma velocidad de 48 a 50 kilómetros por hora. En relación a la marea, tenemos marea alta para el día de hoy, a las 9 de la mañana, 23 minutos con 6.8 pies, 2.06 metros y marea alta también a las 9 de la noche con 43 minutos de 6.2 con 1.88 metros. Vamos a continuar con más informaciones. En lo que va del mes o lo que terminó el mes de mayo, se registraron al menos siete femicidios según organizaciones de mujeres. Nosotros, como Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir, manejamos, estamos trabajando sobre esa situación que es mantener esa situación de violencia con la que estamos pasando las mujeres, que es los femicidios, muertes de mujeres en manos de los hombres. Terminando nosotros, este mes de mayo, donde ocurrieron siete femicidios, y de lo que iba del año, ya se nos hace 32, porque al cerrar ya en junio, ya hay reportados dos femicidios más. Es lamentable cómo esta situación de violencia cada día está aguantando por esa falta de interés que existe. Cuando nosotros hablamos del mes de mayo, es un mes de la madre, es el mes de acción por la salud de las mujeres, pero qué pasa cuando hablamos de la violencia, de la violencia no solo hablar de una violencia física, sino también es esa violencia de salud sexual y reproductiva, hablar de esa violencia económica, donde las mujeres cada día nos está afectando. Desde el inicio decíamos que las aperturas de las comisarías de la mujer es más que todo una estructura, pero ese grado de impunidad, eso nos dice que no se está cumpliendo con las investigaciones y casos que realmente nosotras visitamos a la familia, donde el discurso no va con la práctica, porque esas familias no son ni siquiera visitadas, no son ni siquiera decir como los casos de las mujeres que han sido asesinadas en el extranjero, no hay una visita ni nada puede que éstas pueden acuerparlas. También con esas muertes maternas, donde hay denuncias cuando las mujeres por negligencia médica durante el parto han muerto, han fallecido. Y es decir, si esta mujer al ir a un parto a dar una vida, no es posible que pierda su propia vida. Entonces, esa atención es exclusiva para esta situación de violencia, esta situación de salud donde no están bien informadas, no están bien atendidas y a la hora llegada, éstas mueren por negligencia médica. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar tendremos más información. Continúe con nosotros. Estamos de regreso con más información. El Banco Centroamericano de Integración Económica ha firmado dos acuerdos de préstamos con las autoridades del gobierno de Nicaragua que estarían dirigidos hacia el sector salud. Gabriela Solorza no nos cuenta más. Previo a culminar su visita a Nicaragua, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, Dante Mossi, firmó dos acuerdos de préstamos con el gobierno de Nicaragua. En ese sentido, Nicaragua ya se embosará de acercar de 52 millones de este programa, uno de los países con mayor adopción de este programa. Otro componente es el apoyo de los países en la compra de vacunas, acto primordial para salir de esta crisis. Y me alegra mucho que Nicaragua esté más cerca de estos recursos para la adquisición de casi 7 millones de vacunas para inundar a la aprobación de estos recursos. Este préstamo para vacunas por 100 millones de dólares se aprobó a fines de abril y hoy ya lo estamos estudiando. La agilidad de nuestro directorio en aprobar estos créditos es uno de los atributos más importantes del deseo. Estamos respondiendo a esta emergencia y queremos asegurarnos que sea útil de la pandemia. También relacionados con el sector de salud, hoy firmamos el tramo A respecto por reducimiento a la capacidad de atención y la red de servicios hospitalarias en unidades de salud realizadas por un monto global de 114 millones de dólares, el cual está movado por el de 6 millones de dólares. Este tramo se distribuye el equipo de equipamiento para hacer hospitales comunales y equipamiento de comportamiento oncológico. Quiero mencionar que en este caso es muy importante resaltar la cooperación con el Reino Unido en este financiamiento, lo cual es el primer país de Centroamérica que es Nicaragua el que está demostrando que es posible trabajar en alianzas con países amigos de Centroamérica y amigos de Nicaragua. En el marzo de esta misión, ayer visitamos el ciudadano de Chinandega, otro pueblo que está en Hualveje, que se encuentra en 63 posibilidades de físicos y que esperamos terminar este mismo año. Ayer pudimos constatar cómo trabajan aproximadamente 1.400 nicaragüenses en cambio en la hora que vendrán los servicios de salud a los nicaragüenses. Espero poder visitar pronto a este hermoso país y visitar los cerca de los mismos proyectos que tenemos en ejecución por un momento. Así que, sin más, muchísimas gracias por visitarnos y espero que próximamente vamos disfrutando de la necesidad del marzo que tenemos en construcción en la Ciudad de Managua. El BESI es una de las pocas entidades que han financiado al gobierno de Daniel Ortega tras los actos represivos ocurridos contra la ciudadanía en el 2018. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por ese reporte. Algunos familiares de ciudadanos que están en el exilio denuncian que sus parientes acá en nuestro país están sufriendo intimidación y asedio. Veamos. Actualmente, hasta el día de hoy, quiero agradecer primero al colectivo de Derechos Humanos Nunca Más y a otros defensores de derechos humanos que están en Nicaragua. Ellos han estado dándole acompañamiento a mi hermana y a mi madre en este aspecto. El segundo día desaparecido de mi hermano, mi madre fue a poner la denuncia por desaparición, el cual no le recepcionaron la denuncia, solo la escucharon y hasta ahí. A los ocho días, cuando yo hice la denuncia pública a través de los derechos humanos del colectivo de Nunca Más, acá en Costa Rica, desde el exilio, mi hermana a los dos días puso la denuncia directa de secuestro por secuestro forzoso, el cual se la recepcionaron, pero le dijeron de que iban a investigar y que ellos niegan totalmente hasta el día de hoy tenerlo. Entonces, ya ha pasado un mes de la desaparición, del secuestro de mi hermano, el cual cuatro paramilitares, hay dos testigos, personas que son campesinos que vivían en la zona, que nos han confirmado de que sí es claramente que se lo llevaron, cuatro paramilitares uniformados y por el aspecto físico de ellos, aparentemente son policías. Entonces, yo he seguido a través de las redes sociales, a través del apoyo del pueblo nicaragüense, azul y blanco, a través de ustedes como medios, denunciando, ya el colectivo de derechos humanos ha puesto la denuncia a la comunidad interamericana de derechos humanos y están presionando en este momento, se están pidiendo medidas cautelares, el cual Juan Carlos les va a explicar cómo es este proceso. En este día, yo quiero denunciar que mi hermana, cuando fue a poner la denuncia por secuestro, fue interrogada durante cuatro horas y toda la interrogación la hicieron el subcomisionado de la policía de Matagalpa, cuatro oficiales de alto rango, uno de ellos criminalística, otro de narcótico, etcétera, gente que comenzaron a interrogar a mi hermana como que si era una presa, porque realmente el único deber de ellos era recepcionarle la denuncia y no tenerla ahí interrogando como si ella era una detenida. Entonces la interrogaron y todas las preguntas que le hacían eran sobre mi vida, sobre mi persona. A mi madre, llegó, mi madre en estos días ha estado llegando a preguntar a la policía, la dejan una anciana casi de 70 años, que de hecho en este mes cumple años, ya cumple casi los 70 años y ella está muy enferma. Nosotros hemos estado desbaratados en estos días no saber la angustia, la impotencia, no saber nada de mi hermano, mi madre, no tuvo un día de las madres, porque nosotros como familiares de presos, familiares de víctimas, para nosotros no hay nada que celebrar. Vamos a continuar con más información de carácter internacional, al menos 2 mil millones de dosis de vacunas contra el coronavirus han sido inyectadas en todo el mundo, según reportes oficiales. Se aceleran las campañas de vacunación contra el coronavirus. El mundo había llegado a mil millones de dosis administradas al cabo de cinco meses de campañas de inmunización, pero solo hizo falta un mes y medio para duplicar esta cifra. Según un recuento de la AFP basado en datos oficiales, hasta el jueves más de 2 mil 100 millones de dosis han sido suministradas. Tres de cada cinco se administraron en los tres países más poblados del mundo, más de 700 millones en China, casi 300 millones en Estados Unidos y más de 220 millones en India. En proporción a la población, Israel es el país más avanzado, con seis de cada diez personas vacunadas totalmente. Le siguen Canadá, Reino Unido, Chile y Estados Unidos, todos con más de la mitad de la población inmunizada. La vacunación sigue siendo un privilegio de los países con más recursos, que albergan a un 16% de la población mundial, pero concentran un 37% de las dosis inyectadas. Solo seis naciones no han reportado el inicio de sus campañas de vacunación, Tanzania, Chad, Burundi, Eritrea, Corea del Norte y Haití. En otras informaciones, los guatemaltecos tienen altas expectativas en cuanto a la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos a esa nación. Veamos. La población joven es uno de los grupos específicos hacia donde se espera vayan dirigidas algunas ayudas de la cooperación binacional en la estrategia para atacar las raíces de la masiva migración. Entre ellos, hay gran expectativa por el encuentro que tendrá la vicepresidenta Kamala Harris frente a frente con la realidad del país. Si va a venir es para darse cuenta que la verdad hay una necesidad acá en Guatemala. No es por gusto que uno desea irse para allá. Reconoció Katherine de 22 años para quien la falta de oportunidades para los jóvenes genera la migración. Prefiero comer tortillas con frijoles aquí pero quedarme al lado de mis hijos y verlos crecer y ir a perder la vida por ahí va. Así se refirió a la idea de emigrar a los Estados Unidos de manera irregular Elsa Leticia Hernández madre soltera de 40 años quien desde hace dos décadas se desempeña como vendedora ambulante ganando a la semana un promedio de 52 dólares netos. Tenemos que ver cómo trabajamos y cómo ganamos el PAMO. Elsa Leticia Hernández ha logrado criar a sus tres hijos vendiendo granizados como vendedora ambulante. también explicó que una de las dificultades que enfrenta es la posibilidad de acceder a capital debido a que pequeñas empresas como la suya no tienen el respaldo financiero. Sin embargo la visita de Kamala Harris le da una esperanza de que esto pueda cambiar. ver el apoyo que ella tenga también para poderlo lograr. De acuerdo a Tiziano Breda analista para Centroamérica de International Crisis Group aunque la agenda incluye temas como el desarrollo económico seguridad alimentaria cambio climático los jóvenes y las mujeres el reto sigue siendo la migración. Los gobiernos de la región han desarrollado una conciencia de que este tema es una prioridad doméstica básicamente para Estados Unidos porque tiene un costo político muy alto a nivel interno y entonces han desarrollado también una actitud más confrontacional o transaccional. Y según Breda esto reduce el poder de Estados Unidos para ejercer presión. La disposición a colaborar en ciertos temas viene acompañada de más resistencia frente a digamos demandas que se hacen en temas como la lucha contra la corrupción la separación de poderes etcétera etcétera. Algo a lo que el equipo de Harris también se debe enfrentar en este primer viaje a la región. Celia Mendoza Voz de América Guatemala. Seguimos con más informaciones y es que autoridades de salud registran que la vacunación contra el coronavirus ha permitido a los investigadores realizar el desarrollo de la vacuna contra el VIH. Veamos el reporte de Cadenas Internacionales. Tener vacunas efectivas pocos meses después del comienzo de la pandemia es un logro que los científicos consiguieron por dos razones. Por un lado los estados más ricos invirtieron enormes sumas en el desarrollo de las vacunas. por otro lado los científicos se beneficiaron de décadas de investigación del SIDA y del cáncer. Buen ejemplo son las vacunas de ARN mensajero como las de Moderna y BioNTech Pfizer. El enfoque de estos mecanismos es enseñar a nuestras células a producir una proteína que provoque una respuesta inmunitaria. En el caso del coronavirus la proteína se denomina Spike. El sistema inmune reconoce al atacante y lucha contra él. Contra el virus de inmunodeficiencia humana VIH aún no existe vacuna debido entre otras causas a la rápida mutación del virus. Además ataca directamente al sistema inmunológico. Pero el mecanismo que ha servido en la lucha contra la COVID-19 ha permitido a los investigadores avanzar en el desarrollo de la vacuna contra el VIH. En poco tiempo se ha reunido gran cantidad de datos nuevos. Los primeros resultados son alentadores. Moderna quiere comenzar a finales de este año dos ensayos clínicos con vacunas basadas en ARN mensajero contra el VIH. Volvemos a la información nacional y es que en temas económicos la producción de carne de res y leche registran buenos números positivos en los últimos años. La producción de carne bovina y leche reporta un buen ritmo de crecimiento en Nicaragua según los más recientes datos divulgados por las autoridades de gobierno. En cuanto a la carne de res en el año 2020 la producción acumuló 336 millones de libras 3% superior al 2019 y en el acumulado de los últimos 14 años representa un crecimiento del 65%. De cara a diciembre de este año se proyecta un crecimiento de 4,2%. En cuanto a las exportaciones de carne bovina en el 2020 crecieron 3,6% en valor respecto al 2019 generando 564 millones de dólares según los registros oficiales. Asimismo se reporta que la producción nacional de leche en el año 2020 fue de 381.4 millones de galones 6,2% superior al 2019 y 116% superior a la producción del 2007. En este año se proyecta un crecimiento de 3,7%. Los datos del gobierno dan cuenta que el acopio de leche también registra un crecimiento del 13,2% en relación al 2019 alcanzando 176.9 millones de galones. Para este año 2021 se proyecta crecer 4,6%. En cuanto a las exportaciones de leche y sus derivados en el 2020 crecieron 14% respecto al año pasado generando 190 millones de dólares. El ato ganadero de Nicaragua se encuentra en 164.000 familias de las cuales el 80% son pequeños y medianos productores y está concentrado en la zona de la costa caribe norte y sur del país Chontales Matagalpa y Río San Juan. Según las autoridades las principales líneas de trabajo para el desarrollo de la ganadería están en el impulso del gobierno en el programa de mejoramiento genético la nutrición sanidad animal y manejo de la ganadería Marcos Medina Noticias 12 Hasta aquí nuestras informaciones gracias por confiar siempre en el trabajo de Noticias 12 será hasta la próxima si Dios así nos lo permite